Todos hemos jugado videojuegos de terror que nos han helado la sangre y nos han hecho tener pesadillas durante semanas. Así que antes de ver el vídeo, dale a like para apagar la luz, suscríbete para ver el vídeo con cascos y activa la campanita del terror cuando tengas miedo, porque estas son 10 cosas que todos hacemos en Juegos de Terror. Todos hemos jugado de noche porque es el mejor momento para pasar auténtico miedo. Hemos apagado la luz y nos hemos puesto los cascos para jugar a cualquier videojuego de terror, porque nos encanta sentir que estamos dentro de una de nuestras peores pesadillas. Hasta el punto de que tenemos la sensación constante de que hay alguien detrás de nosotros, observándonos mientras jugamos. Incluso hay gente que prefiere dejar una oreja descubierta para escuchar si alguien se acerca a asesinarles por detrás. Pero cuando menos te lo esperas, te cagas encima del miedo, entiendes todas las luces, paras el juego e incluso lo quitas o apagas la consola del susto. Y te pones a buscar fotos de gatitos en Google porque son adorables e intentas olvidar el trauma que acabas de vivir, porque todos somos unos cagados y nos hemos acojonado alguna vez tanto que no hemos querido volver a jugar, al menos hasta que se nos pase el susto. El problema llega cuando tienes que salir de la habitación e ir a la cocina a por agua o al baño, hasta la otra punta de tu casa. Abres la puerta muy despacio y descubres que cada pasillo parece alargarse hacia una oscuridad impenetrable. Y está todo a oscuras, porque todas las casas oscuras dan miedo, aunque sea la nuestra. Así que todos hemos encendido todas las luces para que no nos diera tanto miedo y hemos ido dando golpes de karate y patadas por si aparecía algún monstruo o cualquier fantasma para reventarle la cabeza. Porque así nos sentimos más valientes hasta que oímos algún ruido y pensamos automáticamente que nos persiguen todas nuestras pesadillas y que vamos a morir. Así que volvemos corriendo cagados hasta la habitación para cerrar la puerta. Todos hemos echado a correr como si no hubiera un mañana, sin mirar hacia atrás nunca en cualquier juego de miedo. Porque el acto más valiente es el de huir como cobarde sin echar la vista atrás para no ver lo que nos persigue, con esa constante sensación de que están a punto de atraparnos en cualquier momento si nos detenemos y que debemos correr hasta el punto de guardado más cercano o hasta el final del juego para poder seguir con vida porque es como si nos estuvieran persiguiendo a nosotros. Aunque todos hemos bajado el volumen al mínimo cuando sabíamos que se acercaba algún susto. Porque todos tenemos como una especie de sexto sentido que nos advierte que van a intentar asustarnos y que nuestros cascos van a petar si no bajamos el volumen. Entonces vas más despacio, caminas paso a paso con tu personaje intentando alargar lo inevitable, te alejas de la pantalla como si eso te fuera a proteger e incluso hablas contigo mismo para tranquilizarte. Pero no puedes cerrar los ojos porque debes continuar si quieres pasarte el juego y te acabas comiendo el susto igualmente y te cagas en todo. Todos nos hemos puesto nerviosos porque teníamos mucho miedo y hemos fallado todos los disparos hasta quedarnos sin munición porque no podemos evitar que nos siembla el pulso y fallemos todos los disparos que podían salvarnos, quedando así expuestos y completamente en bandeja para que nos maten nuestros enemigos. O bien hemos malgastado munición antes disparando sin querer cuando nos hemos asustado. Todos hemos tenido pesadillas durante semanas e incluso meses después de ver algunas de las escenas más perturbadoras de nuestros videojuegos de terror favoritos. O simplemente porque hemos jugado durante demasiadas horas o demasiadas noches antes de dormir a un sinfín de videojuegos de miedo que han acabado metiéndose en nuestra cabeza y protagonizando nuestras peores pesadillas hasta hacernos sudar y despertarnos en mitad de la noche haciéndonos creer que estamos en Silent Hill. Aunque todos nos hemos cagado cuando nos hemos ido a la cama porque te arropas hasta la cabeza y bajo ninguna circunstancia sacas las piernas o los brazos de ella porque si dejas cualquier parte de tu cuerpo expuesta podrías morir o perder esa extremidad y no puedes dormirte porque todo en tu habitación tiene forma de algo que podría arrancarte la cabeza o porque crees que podría haber alguien bajo tu cama. También todos hemos muerto tantísimas veces en algunos videojuegos de terror que ya le hemos perdido completamente el miedo a las criaturas que nos persiguen o nos daban caza y nos da igual ya no nos dan ningún miedo o no nos producen ese nerviosismo de que nos cojan y nos hacía fallar o sencillamente conocemos ya tanto el juego que sabemos cómo vacilarles, esquivarles e incluso podemos acabar con ellos sin ningún tipo de problema. Todos hemos cogido todo lo que nos encontrábamos a nuestro paso, munición, botiquines, lo que fuera, aunque ya tuviéramos y nos sobrase porque nos encanta acumular cosas en el inventario que puede que lleguemos a necesitar para sobrevivir y luego nunca acabamos usando o las ahorramos demasiado porque no queremos gastarlas y nos pasamos el juego entero sin haber usado la mitad de todos esos recursos que hemos ido acumulando como basura en el inventario de forma casi enfermiza. Aunque seamos los más valientes del universo, todos no hemos podido evitar asustarnos y soltar un gritito en mitad de la noche con cualquier juego de terror por culpa de los malditos jumpscares. Sí, esos espantosos sustos que producen micro infartos y nos hacen gritar a las 3 de la mañana y descartar a todo el mundo. Uno de los recursos más sucios y baratos del cine de terror que acabaron heredando los videojuegos de miedo. Un recurso del que muchos juegos abusan para asustarnos, pero no nos hacen sentir terror, sino tener sobresalto. Meten sustos hasta en el menú de inicio, si hace falta. Que no digo que todos los jumpscares sean malos, los hay realmente buenos, crean tensión y sirven para sumergirlos más en el juego, pero ¿de verdad es necesario abusar tanto a veces de esta mierda? Acaba perdiendo la gracia, los buenos juegos de terror son aquellos que no necesitan recurrir a ningún jumpscare para helarnos la sangre, porque se bastan con su ambientación, banda sonora e historia para hacer que nos caguemos encima de miedo durante toda la partida, y dominan a la perfección el terror psicológico. Pero todos nos adentramos sin dudarlo en aquella misteriosa niebla que envolvía aquella ciudad llamada Silent Hill y que ocultaba tantísimos secretos. Volvimos en Silent Hill 2 y volveríamos las veces que hiciera falta para tratar de salvar a Mary de nosotros mismos, de nuestros errores, y porque jamás pensamos que un juego de terror nos haría derrumbarnos y llorar así. Silent Hill 3, 4, Downpour, Homecoming, Shattered Memories, Origins, porque todos nuestros recuerdos permanecerán enterrados en una ciudad llamada Raccoon City o en la mansión Spencer de Resident Evil, porque hemos temblado de miedo con amnesia y con suma temblamos con las preguntas que nos hizo plantearnos. Parasite Eve nunca podrá ser olvidado, y Dino Crisis siempre estará en nuestra memoria, al igual que Dead Space nos quitó el aliento para que nadie escuchara nuestros gritos en el espacio. Left 4 Dead nos dio cientos de horas sobreviviendo a oleadas infinitas codo con codo con amigos en el cooperativo. Outlast nos hizo ver que los únicos locos seríamos nosotros si no amábamos aquel juego, y Slenderman nos persiguió a todos incansablemente. Alan Wake, The Evil Within, Until Dawn, The Little Nightmares, Five Nights at Freddy's, La Saga Fear, Alan in the Dark, Condemned, Detention, Fatal Frame, Forbidden Siren, PT, Club Tower, Eternal Darkness, System Shock, Pathologic y cada maldito Resident Evil. Tengo una carta, en el sobre dice gracias. Gracias por hacernos ver entre toda esa niebla aquella ciudad llamada Silent Hill. Prometiste volver a llevarme algún día, pero nunca lo hiciste. Aquellos años nunca volverán, pero pese a todo, gracias, porque incluso después de tantos años, en nuestros sueños más inquietos, seguimos viendo esa ciudad llamada Silent Hill. Dale a like, suscríbete y activa la campanita si te ha gustado el vídeo. Y para volver a Silent Hill. Y no olvides comentar que otras cosas haces siempre en cualquier videojuego de terror. Gracias por ver el video. COVID